El Señor les bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos concede. Orábamos esta mañana antes de comenzar nuestro servicio. Siempre lo hacemos para, después del ensayo y antes de abrir las puertas, pedirle al Señor que dirija todo lo que hacemos aquí. Nosotros no queremos robarle la gloria en nada de lo que hacemos. Y el Pastor Fernando nos dirigía en oración y nos recordaba lo bendecidos que somos de tener ninguna presión ni ninguna dificultad para reunirnos. Hoy cientos de miles de millones de creyentes salieron de sus hogares o abrieron las puertas de sus hogares para que la iglesia se reuniera. Y eso les podía costar la vida. Algunos pudieron haber estado o están ahora mismo por eso presos y otros muertos. Así que nosotros tenemos el privilegio de venir a un lugar cómodo, seguro, donde podemos sentarnos, donde podemos tener coinonía con los santos, donde podemos alabar al Señor, donde podemos orar y presentar nuestras peticiones, y donde podemos abrir el libro de Dios para que Dios le hable al pueblo de Dios su palabra en paz y en tranquilidad, a pesar de lo que podamos estar pasando. Y eso es una bendición. Como les comenté cuando estudiamos la breve y corta serie en el libro de Ajeo, desde que nosotros comenzamos esta iglesia en nuestro primer servicio el 3 de marzo de 2019, el deseo de todos los pastores, los que han estado conmigo en esta iglesia, es que nosotros seamos una iglesia del libro, una iglesia que habite en la palabra de Dios, una iglesia que desee leer la palabra de Dios, una iglesia que ame estudiar la palabra de Dios. Por eso a través de estos 3 años y 11 meses, en un mes cumplimos 4 años, como iglesia lo que nos hemos enfocado es que más que nosotros dominemos las escrituras, es que las escrituras nos dominen a nosotros. Y ese es el primer principio que enseñamos en la primera clase de membresía para los que son miembros, saben que cerramos la primera clase diciendo esto, nosotros no queremos cabezones intelectuales, ni menos espirituales, gente con arrogancia espiritual por su conocimiento, nosotros queremos que el conocimiento del Dios Santo produzca en nosotros piedad y que seamos dominados por la palabra de Dios. Pero para que eso suceda, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Así que por los pasados casi 4 años, hemos estudiado 17 libros expositivamente, hemos ido capítulo por capítulo, más que versículo por versículo, y respetamos al que vaya por versículo por versículo, pero yo tengo que seguir leyendo, estudiando la Biblia. Si voy versículo por versículo, posiblemente el pastor que sea mi nieto, o el hijo de mi nieto, es el que pueda continuar otros libros. Así que vamos capítulo por capítulo normalmente, o porciones largas, y hemos estudiado 17 libros. El pasado miércoles comenzamos en Primera de Juan la serie Viviendo como Cristianos, y si usted no estuvo aquí el miércoles, yo le animo a que usted nos acompañe, todavía está a tiempo, vimos el fundamento del pasado miércoles, pero es interesante porque Primera de Juan nos llama a nosotros a aprender y recordar cómo viven los cristianos, y hay algo que yo quiero recordar y establecer si usted se llama cristiano. Usted no se puede llamar cristiano si usted no se congrega. Y usted no se puede llamar cristiano si usted no estudia la palabra de Dios, no de manera aislada, sino corporativamente. Si usted tampoco se puede llamar cristiano, si solamente tiene una dieta regular de domingo a domingo. Porque si yo ayuno hoy, yo como hoy espero hasta el otro domingo, yo estoy seguro que muchos de nosotros no llegamos al otro domingo. Y si usted tiene una rutina diaria donde usted llena el tanque de su auto hoy y tiene que ir y salir todos los días, yo estoy seguro que martes o miércoles, probablemente jueves o viernes o quizás sábado, usted se va a quedar a pie. Así es la vida espiritual. El domingo es el día del Señor, pero no es suficiente para el cristiano llenarse y crecer de domingo a domingo. Hay que venir a estudiar la palabra de Dios para que podamos vivir como cristianos. Así que le animamos a que nos acompañe el próximo miércoles y estudie con nosotros Primera de Juan. Pero hoy vamos a estudiar y vamos a comenzar el libro, uno de mis libros favoritos, el libro de Éxodo. Y estoy casi seguro, porque son 40 capítulos, que vamos a estar todo el 2023 y probablemente un poquito del 2024. Vamos a ver cómo nos va estudiando este libro. Pero este libro tiene algo que es sumamente interesante. Y como hemos hecho en los pasados 17, hicimos en Primera de Juan 18, vamos a hacer con el libro 19. Y es que vamos a establecer el fundamento, el contexto histórico e información pertinente e importante que todo cristiano debe tener de este libro antes de comenzar la travesía que vamos a iniciar el próximo domingo en el capítulo 1. ¿Por qué? Porque el libro de Éxodo ha llamado la atención a través de la historia a muchos, cristianos y no cristianos. El personaje principal de este libro ha sido utilizado como un modelo de revoluciones políticas. Este libro ha sido utilizado para excusar la rebeldía contra los sistemas. Este libro ha sido sacado fuera de contexto para crear pretextos y ser llevado de manera errónea a no obedecer las órdenes y las estructuras que Dios ha establecido. Pero entonces, ¿de qué se trata este libro? ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos a través del libro de Éxodo? Eso es lo que vamos a estar viendo desde el próximo domingo, pero hoy queremos establecer el fundamento. Por eso yo te pido que vayas a tu Biblia, al libro de Éxodo, vayas al capítulo 6, Éxodo capítulo 6, versículo 7 al versículo 8. Y los que son obsesivos compulsivos como yo, no se preocupen. La semana que viene vamos al 1, capítulo 1, versículo 1. Hoy vamos a empezar en el capítulo 6, versículo 7 y el versículo 8. Porque el autor de este libro establece la tesis del libro, el corazón del libro. La línea melódica del libro sale de lo que vemos en el capítulo 6, versículo 7 y versículo 8. Éxodo capítulo 6, versículo 7 y versículo 8. Lo leemos, oramos para pedir una vez más la asistencia del Espíritu para el predicador y para la iglesia y comenzamos a trabajar. Dice la santa y poderosa palabra de nuestro buen Dios. Y los tomaré por pueblo mío y yo seré su Dios. Y sabrán que yo soy el Señor nuestro Dios, quien los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y os lo daré por heredad. Subraye esto. Yo soy el Señor. Vamos a orar. Padre, hemos reconocido que estamos delante de tu presencia. Hemos reconocido que tu presencia está en nosotros. Hemos alabado tu glorioso nombre. Hemos reconocido que estamos reunidos en esta mañana únicamente por los méritos de Cristo. Pero ahora nos sentamos ante la fuerza más poderosa de este universo. Tu palabra. Tú has hablado y nos has dejado un libro. Y por la asistencia de tu espíritu. Tú nos pides que lo abramos, lo leamos, lo estudiemos y que tú nos ayudarás a ponerlo en práctica. Por eso te rogamos que por los próximos minutos, todos nuestros ser, nuestros sentidos, estén enfocados en lo que vamos a discutir. Y que mientras vamos adentrándonos en la información importante y necesaria para estudiar este libro, tu espíritu provoque en nosotros hambre y un deseo. Porque podamos aprender y conocer más de ti. Y podamos saborear quien tú eres a través de este libro. Oh Señor, no permitas que nada nos desenfoque y ayúdanos a poder entender tu palabra. Y te rogamos Señor, que si aún en medio nuestro hay alguno o alguna que no es tu hijo ni tu hija, que cuando se exponga a través de este mensaje, tu evangelio, tú puedas llamarlos de muerte a vida eterna. Oh Señor, sabemos que tú escuchas la oración de tus hijos y por eso clamamos en seguridad en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, primero tenemos que definir qué es Éxodo. Éxodo significa salida. Y los traductores de la Biblia llegaron a un consenso de llamar el segundo libro de la Biblia, el segundo libro del Pentateuco, de los cinco rollos, el segundo libro del Torá, de la ley, como Éxodo. ¿Por qué? Porque la mitad de este libro, o sea, casi la mayoría de este libro, trata exclusivamente de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ahora, en la Biblia hebrea, y yo quiero que vayamos un momento a Éxodo capítulo 1, versículo 1, cuando nosotros vemos en la Biblia hebrea, ese primer versículo, en vez de decir, como dicen nuestras copias, estos son los nombres de los hijos de Israel, comienza con, y estos son los nombres, o, ahora estos son los nombres, dando claramente a entender que Éxodo es una continuación de la historia que nosotros vemos en Génesis. ¿Estamos claros? Así que nosotros partimos, porque el autor parte, y yo como predicador parto, de que lo que estamos haciendo hoy, comenzando a estudiar el libro de Éxodo, la mayoría de nosotros, como iglesia principalmente, que estamos estudiando y estamos leyendo la Biblia en el plan de lectura, estamos inmersos en Génesis capítulo 15, versículo 15 y 16, que leímos ayer, y que continuamos leyendo. Eso va a ser bueno mientras entramos a estudiar este libro de Éxodo. ¿Por qué? Porque Éxodo es una continuación del libro de Génesis. ¿Estamos claros? Así que es importante de que si usted no ha leído Génesis nunca, o la leyó cuando se le enseñaron en Escuela Dominical como historias aisladas, mi recomendación es que comience a estudiar Génesis y a leerlo para que lo que vayamos estudiando, leyendo y aprendiendo por la próxima semana, usted pueda encajarlo porque tiene una línea conectora. ¿Estamos claros? Es importante que veamos la Biblia, lo voy a decir más adelante, no como historias aisladas, sino como sucesos que apuntan a la gran historia que es la llegada, la muerte, la resurrección y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos claros? Así que es importante que nosotros sepamos qué es Éxodo, por qué es importante saber que viene después de Génesis y cuál es la conexión de estos dos libros. Número dos, ¿cuál es el contexto histórico que ahí en el capítulo 1, versículo 1, el autor da por sentado que nosotros sabemos? Bueno, yo no voy a predicar Génesis, ni voy a ir desde Génesis capítulo 1, pero cuando usted, si recuerda lo ha leído o lo ha estudiado, el cierre de Génesis nos narra después del asunto entre José y sus hermanos, cuando ellos llegaron a Egipto a pedir su asistencia y él se revela en quién es y Jacob y sus hermanos llegan a Egipto y el faraón les permite quedarse. Desde Génesis capítulo 46 al capítulo 50, nosotros vemos ese cierre, ese final, esta familia llegando a Egipto, esta familia siendo aceptada por el faraón, esta familia teniendo comunidad con su hermano, pero vemos la muerte de Jacob y luego la muerte de José. Y si nosotros solamente nos concentramos en el cierre de Génesis, pero perdemos de perspectiva la promesa, el pacto que Dios hizo con Abraham, que de su descendencia serían benditas toda la tierra, entonces no hace sentido lo que pasa con José, lo que pasa con sus hermanos y por qué están en Egipto. Así que Génesis capítulo 12 versículo 2 es sumamente importante para que nosotros podamos llegar a Génesis capítulo 46 hasta el 50 y entonces estar a la expectativa de lo que comienza a narrar el autor en Génesis capítulo 1 versículo 1. ¿Está conmigo? Génesis capítulo 12, Dios le da una promesa a Abraham. Nosotros vemos cómo eso va sucediendo. El libro termina asumiendo que el lector sabe que Jacob e Israel son la misma persona, que sus hijos están en Egipto, que José perdona a sus hermanos, que Jacob le da una profecía y un mensaje a sus hijos, Jacob muere, más adelante José muere, pero están en Egipto alrededor de unas 70 personas en la familia. Así que cuando Éxodo capítulo 1 comienza, da por sentado que usted y yo sabemos que ya esas familias están en Egipto y que por el buen nombre y la buena reputación de José, el faraón les recibió, les abrió las puertas, los bendijo con tierra, pero nos dice el capítulo 1, versículo 1, y lo veremos la semana que viene, que José muere, sus hermanos mueren y esa generación muere. Y pasan muchos años, se entiende que unos 400 a 430 años, donde los hijos de los hijos, según Dios había dicho en el Edén, que se fructificaran y multiplicaran, así sucedió con los descendientes de Jacob y de Israel. De 70 llegaron a ser 600 mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Usted imagina eso? Así que ¿qué sucedió? Que en el contexto de Egipto, al ver a este pueblo crecer, ser fructificados y multiplicarse, y pasar descendencias y generaciones del primer faraón y del primer liderazgo, que amaban, respetaban y agradecían a José, olvidaron quién era José, olvidaron la promesa del faraón a José, y como estaban creciendo tanto, se convirtieron en qué? En una amenaza. Y los egipcios temían que los israelitas les dominaran. Así que ¿qué hicieron? Los esclavizaron. ¿Están conmigo? Los esclavizaron. Los colocaron debajo de ellos. Usaron sus talentos, sus habilidades para que les sirvieran a ellos, e incluso veremos desde la semana que viene, cómo el faraón comienza a maquinar para detener la máquina de reproducción, valga la redundancia, y le dice a las parteras, si son niños, aniquílalos. Ellas no hacen caso, y entonces, temiendo a Dios, le da otra instrucción. Cuando nazcan, entonces, tarde los niños, solamente deja a las niñas. Yo quiero que usted entienda lo que esto significa, porque si no entiende de dónde vamos, no vamos a entender qué es lo que pasa a través de todo el libro. Así que Dios hace una promesa a Abraham. La descendencia de Abraham en Jacob, nosotros vemos que llega a Egipto. Vemos como Dios le da favor a los hermanos de José y a esa generación contra el gobierno egipcio, y por un tiempo le permiten con alegría que se multiplicaran y que tomaran la tierra y la trabajaran. Pero cuando lo que Dios había prometido comenzó a cumplirse ante los ojos de los egipcios, ellos comenzaron a temer que podían perder control de ellos y los hacen esclavos. ¿Sabe lo que sucede? Tiene que venir el próximo domingo para que yo le empiece a contar lo que sucede. Así que, ahí estamos. Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos al libro de Éxodo, tenemos que hacer el ejercicio que siempre hacemos cuando estudiamos un libro. Porque si no sabemos el género literario, podemos tomar, interpretar y hacer nuestro cosas que no corresponden. Por lo tanto, el género literario de este libro es una narración histórica. Otra vez, desde Génesis hasta Segunda de Reyes, nosotros lo que vemos es un relato histórico desde la creación y todo lo que va sucediendo. Está conmigo desde Génesis hasta Segunda de Reyes. Así que, Éxodo está insertado como el segundo libro de la Biblia, como el segundo rollo del Pentateuco, como el segundo libro del Torá, de la ley. Y ese libro es una narrativa histórica. Pero no es solamente una narrativa histórica, sino que también es un tratado teológico. Porque dentro de esa narrativa histórica, donde se va, valga la redundancia, contando la historia de lo que Dios está haciendo con su pueblo, a través de esa narrativa que nosotros vamos leyendo, nosotros vamos conociendo quién es el único Dios verdadero. Vamos conociendo el carácter de Dios. El libro de Éxodo en el Antiguo Testamento narra y contiene más milagros hechos por Dios que cualquier otro libro. Pero el Dios que hace milagros no quiere solamente ser adorado por los milagros que hace. Vimos por un año el Evangelio según Marcos. Y Jesús hizo milagros. Y vimos como muchos le siguieron solo por los milagros. Y cuando recibieron los milagros que hicieron, se fueron. No, cualquier similitud con usted y conmigo es pura coincidencia. Si nosotros seguimos a Dios por los milagros, o si seguimos a Cristo por la necesidad que tenemos, cuando Dios hace el milagro y cuando Cristo suple la necesidad, si nosotros somos como Israel o como los que seguían a Jesús, como decimos aquí, estamos apretados. ¿Por qué? Porque más necesidad, más enfermedad y más pruebas van a venir si eso es lo que va a provocar que nosotros estemos cerca de Dios. Cuidado. Cuidado. De que ese sea nuestro modus operandi. Porque Dios no puede ser burlado. Y en el libro de Éxodo nosotros vamos a ver a un Dios que hace milagros, a un Dios que suple necesidad, a un Dios que contesta la oración, pero cuando el pueblo se revela contra él, él se encarga de recordarles quién es Dios. Así que dentro de esta narrativa sí vamos a ver lo que pasa con esa actitud a través de la historia. En esta narrativa vamos a conocer los atributos y quién es Dios, el único Dios verdadero. Pero también en esta narrativa se combina hasta la poesía. El capítulo 15 del libro de Éxodo, nosotros vemos la declaración tan hermosa que hace el personaje principal de este libro ante la acción de Dios de desaparecer a quienes le estaban haciendo daño y los tenían esclavizados. Y en el medio de esta narrativa hay una poesía de alabanza a nuestro Señor. Así que el libro de Éxodo, otra vez, no es solamente para ser leído como un libro de historia, como un libro que nos recuenta los sucesos. Este libro apunta al único Dios verdadero y debe causar en nosotros lo mismo que causó en Moisés en el capítulo 15. Alabanzas a él. Por lo tanto, ¿quién es el autor de este libro? Usted dice, ay, usted lo dijo. No, yo no lo dije porque el libro no dice quién es el autor. El libro aparece con autor anónimo porque si usted va otra vez al capítulo 1, versículo 1, no dice, no hay una salutación como una carta. No hay una identificación de que yo estoy escribiendo. Sin embargo, a través de la historia, el mismo autor a quien se le ha asignado el Pentateuco en los primeros cinco libros de la Biblia, por ende, se entiende que es el autor del libro de Éxodo, que es quién, Moisés. Nosotros no vamos a debatir contra eso. Y usted dice, ¿por qué? Porque yo sé que yo tengo algunos aquí que quieren encontrarle la quinta pata al gato. Pero si es anónimo, ¿por qué usted dice que es Moisés? Porque mismo Moisés se aseguró de dejarnos dicho eso en el libro. Vaya conmigo a Éxodo, capítulo 17, versículo 14. Y quiero que subrayen. Éxodo, capítulo 17, versículo 14. Entonces dijo el Señor a Moisés, subrayen, escribe esto en un... ¿Dónde? Muy bien, Éxodo, capítulo 24, versículo 4. Éxodo, capítulo 24, versículo 4. Y Moisés, ¿qué dice en su Biblia? Todas las palabras del Señor. Vaya al capítulo 34, versículo 28. Y dice en la parte baja, ¿y qué? ¿Y qué? ¿En dónde? Las palabras del pacto, los diez mandamientos. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. No me convence, pastor. No hay ningún problema. Le voy a hacer lo que hicimos por un año. Vayamos a Marcos, capítulo 7, versículo 10. A ver si usted recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ese quizás está más fresco para nosotros. Marcos, capítulo 7, versículo 10. ¿Está conmigo? Dice Jesús, no yo, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que hable mal de su padre y de su madre, que muera. Espérate, pero usted no lo dijo Moisés. Eso se lo dijo Dios a Moisés. Y le dijo Dios a Moisés que lo escribiera. Jesús está afirmando que lo que recibió Moisés, Moisés, ¿qué? Lo compartió, lo dejó establecido. Capítulo 12, versículo 26. De ahí de Marcos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, pregunta Jesús. ¿No habéis leído en el libro de quién? De Moisés. En el pasaje sobre la zarza ardiendo, como Dios le habló diciendo, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Vaya a Lucas, capítulo 24, versículo 44. Lucas, capítulo 24, versículo 44. ¿Está conmigo? Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con ustedes. Que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de quién? Moisés. En los profetas y en los salmos. Por lo tanto, la evidencia hasta el día de hoy, aunque últimamente en este mundo de deconstrucción, en la cultura changuita y de cristal que vivimos, que han querido todo lo que es la verdad por cientos de miles de años establecer, ahora la quieren cambiar. Y hay algunos que están estipulando que ni siquiera se puede considerar estos textos para basar que fue Moisés. Yo no quiero estar frente al tribunal de Cristo, aquellos que estén tratando de plasmar ideas como esas. Así que la evidencia histórica nos lleva a nosotros a postular que parece ser que con toda seguridad Moisés fue el autor del Pentateuco y del libro de Éxodo. ¿Estamos claros? Ahora la pregunta sería, ¿cuándo él escribió esto? Porque ese es otro ataque a la autoría de Moisés. Entonces, simplemente nosotros decimos que si ciertamente Moisés fue el autor de este libro, como todo parece confirmar, como le he dicho, entonces se entiende que él escribió esto luego del Éxodo, aproximadamente entre el año 1447 a.C. y poco antes, mucho antes, o un poquitito antes de su muerte, que fue alrededor del 1406 a.C. ¿Estamos claros? Ahora, como yo sé que hay algunos que están googleando mientras yo estoy haciendo esto para verificar los datos, hay algunos que piensan que las fechas no son exactas y eso yo lo puedo entender. Pero eso no quita que más o menos tiene que haber sido en el periodo después de que Israel sale de Egipto y mucho antes, o poco antes, porque no fue mucho antes de él morir. ¿Por qué? Porque los relatos que nosotros vemos a través del libro dan a entender que lo que estaba sucediendo por órdenes de Dios, Dios le dijo que lo colocara y lo dejara escrito. Así que mientras cosas iban sucediendo, él estaba recopilando la data. ¿Estamos claros? Muy bien. ¿Cuál es el tema principal de este libro? El tema principal de este libro no es un manual para una revolución política. ¿Estamos claros? Ni Moisés es la punta de lanza ni el modelo para ser el próximo Che Guevara. El tema principal del libro de Éxodo trata sobre la redención. El tema principal del libro trata sobre la redención. de un pueblo de un pueblo de 70 que se convirtió en un pueblo de casi millones de personas, esclavos en Egipto, que Dios liberta y que Dios redime para constituirlos en su pueblo. El tema principal del libro de Moisés es la redención de un Dios que liberta a este millón de personas y este Dios los convierte en su pueblo. El tema principal del libro otra vez es redención. Cuando usted escuche a alguien predicando o enseñando de Éxodo para excusar cualquier otra cosa que no sea para resaltar al Dios que nos redimió, tenga cuidado con lo que está escuchando. Porque el libro tiene solamente un tema principal, de donde sí salen otros subtemas que vamos a ver por las próximas semanas. Pero el tema principal es la redención. Así que este libro pudiésemos dividirlo en formato en dos tomos. Capítulo 1 al capítulo 18, la redención de Israel. Otra vez, este libro lo pudiésemos dividir en dos grandes tomos, en dos grandes eventos. Capítulo 1, versículo 18, perdón, capítulo 1 al capítulo 18, discúlpenme. La redención de Israel y del capítulo 19 al capítulo 40, la revelación de Dios a Israel. Otra vez, capítulo 1 al capítulo 18, vamos a ver la redención de Israel, como Dios liberta al pueblo que está cautivo en Egipto, como Dios orquesta todas las cosas y como Dios endurece corazones y como Dios hace que las cosas sucedan, porque lo que Él decreta y lo que Él establece sucede con su autorización o sin su autorización. Si está usted de acuerdo o yo no estoy de acuerdo. Lo que Dios ha dicho que va a hacer, Dios lo va a cumplir. Capítulo 1, capítulo 18. Cuando eso sucede, del capítulo 19 al capítulo 40, entonces Dios, antes de hacer un pacto con ellos, y vemos la línea de pacto que termina en el nuevo pacto que vimos en Marco, la persona de Cristo, antes de Dios hacer un pacto con su pueblo, no solamente les revela nuevamente quién es Él, no solamente le muestra su poder, sino que les deja establecido cómo ellos deben vivir para Él. Quien liberta, tiene derecho. Quien compra, tiene derecho. Y Dios no solamente quería sacar de la esclavitud a ese pueblo, sino que Dios quería que ese pueblo fuera su pueblo y el ser su rey y el ser su único Dios. No comparte su gloria con nadie. Y el capítulo 19, el capítulo 40, Dios establece muchas veces que Él es Dios, que ellos son su pueblo, que Él no comparte la gloria de Él con nadie, y que ellos no debían rendir adoración a nadie que no fuese a Él, a Yahweh. ¿Estamos hasta ahí, iglesia? Ahora, otra vez, desde el inicio le dije, hay que tener cuidado cuando tomamos los libros para crear pretextos y sacarlos de la gran historia de la Biblia. Tendríamos que tener mucho cuidado con eso. Por lo tanto, nosotros podemos acercarnos a Éxodo como probablemente muchos de nosotros lo hemos estudiado, nos han enseñado. Y yo no estoy criticando si fue así. Simplemente quiero establecer algo para que estemos claros. No me malinterprete. Otra vez, nosotros podemos acercarnos a Éxodo con los lentes y la conmovisión de lo que hemos visto y hemos sido enseñados antes. Que tomamos el libro de Éxodo y le enseñamos a los niños las plagas. Y enseñamos a los niños y aprendimos el maná. Y enseñamos a los niños la historia de los mandamientos. Y enseñamos el suceso de la piedra. Y le decíamos, no te de ira, porque después como Moisés no entras a la tierra prometida. Eso es cuidado porque podemos moralizar el libro. Y hacer de cada suceso historias para que vivamos moralmente correcto. Y ese no es ni el propósito del libro, ni el propósito del gran libro que es la Biblia, ni el consejo de Dios. Así que tenemos que tener cuidado de tomar el libro de Éxodo y pensar que solamente se trata de cómo Dios sacó a su pueblo. sino que este libro, a la luz de toda la Biblia, nos muestra desde Éxodo la obra salvífica de Dios. Este libro, en la historia de redención, en la gran historia de la Biblia, es un adelanto de la obra salvífica de Dios de un pueblo que es rebelde y un pueblo que se desvía una y otra vez. Y este Dios, que es grande en misericordia y es lento para la ira, una y otra vez, a través de este libro, como de todo el libro que es la Biblia, nos muestra que es fiel a su pacto y que él cumple lo que promete. Así que no podemos tomar el libro y excluirlo. Sino que lo que vemos en este libro encaja muy bien en la historia de redención, en la obra salvífica que se completa en la persona de Cristo. Pero en el libro de Éxodo, usted y yo vamos a ver un spoiler alert, un adelanto del Dios misericordioso, del Dios que aún cuando nuestras faltas son muchas, su gracia es mayor. Sí, la gracia de Dios está revelada en el libro de Éxodo. Es más, déjeme decirle algo, la gracia de Dios la vemos en toda la historia porque desde Génesis 3 se pudo haber acabado, como le dije a los otros días en la clase de membresía, todo. Así que hay un pacto de gracia porque si no hubiese habido gracia, boom, se acabó. Adán y Eva hubieran desaparecido y usted y yo no estaríamos aquí. Así que sí es verdad, el primer Adán falló y el segundo Adán nos muestra a Dios su gracia, pero desde el Edén vemos los destellos de la gracia y la misericordia y que Dios es fiel a su pacto. Así que tenemos que ver el libro como lo que es y estos sucesos son una tipología de lo que vendría a ser Cristo consumar esa obra salvífica. ¿Estamos claros? Así que hemos visto el libro en toda la Biblia, pero es importante otra vez ver a Cristo y su Evangelio en el libro porque si no es un manual que lo pueden usar los testigos de Jehová, los católicos, los mormones, los ateos para crear pretextos revolucionarios o políticos. Así que este libro nos apunta y veremos a través del libro a Jesús. ¿Cómo así? Sí. En Éxodos capítulo 12 y capítulo 13 vamos a ver que dentro de lo que Dios estableció para que su pueblo recibiese perdón había que matar un macho cabrío y había que poner la sangre de ese macho en los dinteres de las puertas para que cuando pasara el ángel de la muerte el que tuviese esa señal no perecería. Pero eso apunta a algo mayor y mejor y es el cordero que quita el pecado del mundo. Número 2 en Éxodos capítulo 16 nosotros vemos que Dios le da a ese pueblo maná pero ese maná apunta a un maná que no cansa que no agota y que no se pide otra cosa el pan de vida que es Jesucristo el verdadero maná. Número 3 en Éxodos capítulo 17 nosotros vemos el suceso con la peña pero nosotros vemos a Jesús como que el agua de vida eterna capítulo 25 el capítulo 31 Dios quiere habitar en medio de su pueblo y le da instrucciones a Moisés de que levante un lugar un tabernáculo para que él habite en medio de ellos pero en Cristo no es necesario como vimos en Marcos ningún tabernáculo porque él es el verdadero tabernáculo que desaparece la necesidad de otra cosa porque por sus méritos nosotros tenemos acceso al Padre y a su presencia por siempre no solamente eso y es cierto que Moisés es el verdadero o el casi verdadero protagonista principal de este libro y digo casi porque Moisés quien sirve de mediador entre Dios y su pueblo y eso es lo que hace desde capítulo 12 en adelante apunta al verdadero y al único mediador entre Dios y los hombres nuestro Señor Jesucristo así que cada vez que veamos una historia cada vez que veamos un suceso en este libro tenemos que entender que apunta a un evento mayor y mejor y un evento que cancela ese tipo de eventos porque en Cristo se consuma cada se consume cada una de las cosas que vamos a ver en este libro él es él es como vamos a ver en Éxodo capítulo 33 y 34 el perfecto mediador porque Moisés hizo lo que pudo pero era pecador e imperfecto Jesús el Dios encarnado hizo lo que solo él podía hacer porque él es el perfecto mediador entre usted y yo con Dios ¿estamos claros? así que ¿qué nos podemos llevar y qué nos llevaremos a través de estos 40 capítulos? yo espero que tenga la data importante si igual que el miércoles fui muy rápido no sé por qué se están riendo pídanos las notas a su hermano pero yo quiero que nos llevemos estas seis cosas que vamos a aprender y yo ruego al Señor que asista a los pastores de esta iglesia para que nosotros como iglesia podamos aprender número uno que vamos a desarrollar un conocimiento mayor más íntimo y más profundo de quien es Dios desarrollaremos sin lugar a dudas si usted viene con la actitud correcta un conocimiento mayor más íntimo y más profundo de quien es Dios número dos veremos a través de este libro algunos de los grandes atributos de Dios veremos su majestad veremos su santidad veremos su poder veremos su gloria veremos su justicia veremos a un Dios compasivo número tres seremos recordados de que Dios nos libertó en Cristo de la esclavitud del pecado veremos que Dios nos libertó nos redimió de la esclavitud del pecado por tanto él tiene el título de nuestras vidas él es el dueño y señor de nuestras vidas y tiene el derecho de pedir como debemos vivir quien liberta y quien redime y quien paga el precio tiene el derecho así que él exige como nosotros debemos vivir él espera que nosotros vivamos como él demanda y él exige y él espera de nosotros así que los vocabularios que a veces o el vocabulario que a veces usamos de que la Biblia dice pero yo vivo así eso solamente lo puede usar uno que no ha nacido de nuevo porque el que sabe que su título de propiedad está clavado en la cruz vive según las demandas y exigencias de quien pagó el precio y Dios demanda y exige que nosotros vivamos de acuerdo a lo que él ha establecido en su palabra otra vez si no vivimos como él demanda y exige en su palabra es probable que nosotros no seamos hijos de Dios tan sencillo como es él espera que vivamos de una manera que demuestre que yo le amo a él por encima de todo por encima de todos y con entrega total él exige que usted y yo le amemos de todo corazón por encima de toda persona y por encima de toda cosa si por encima de su cónyuge por encima de sus hijos por encima de su trabajo por encima de sus hobbies por encima de encima de encima de todo así que nosotros vamos a aprender en éxodo quien es Dios vamos a ver en éxodo las maravillosas los maravillosos atributos de quien es él vamos a ser recordados de que nos libertó de la esclavitud del pecado que él es el dueño de nuestra vida que tiene el título de propiedad que tiene derechos sobre nosotros y que nosotros debemos vivir no como nosotros queramos sino como él exige y él demanda y que le amemos a él sobre todas las cosas no de palabras sino de hechos pero sobre todas las cosas y esto es lo que oro que Dios nos asista a los tres pastores de esta iglesia durante esta próxima semana es que aprendamos que Jesús es mejor y mayor que Moisés que Jesús es mayor y mejor que Moisés que Jesús es mayor y mejor que Moisés pero pastor Jesús no sale en éxodo stay tuned Jesús es mayor y es mejor que Moisés Jesús es mayor y es mejor que Moisés porque cuando usted y yo como cristianos leemos toda la Biblia con un periscopio mirando las cosas de arriba mirando a Cristo nosotros podemos ver a Jesús como el autor y consumador de nuestra fe podemos ver a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres podemos ver a Jesús como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo podemos ver a Jesús como nuestro sumo sacerdote como el verdadero tabernáculo podemos ver a Jesús como el sacrificio perfecto y final que no requiere más sacrificios de machos cabríos que no requiere más derramamiento de sangre sino por su obra la obra del Dios encarnado que vivió la vida perfecta recibió la muerte que usted y yo merecíamos y cuando el Padre encontró ese sacrificio acepto al tercer día lo levantó de entre los muertos asegurándole a usted de a mí no solamente salvación sino también vida eterna Jesús es mejor y es mayor yo alabo a Dios por la vida de Moisés ¿sabe por qué? porque usted y yo nos parecemos a Moisés pero yo no puedo ir delante del faraón usted y yo nos parecemos a Moisés este pueblo usted y yo nos parecemos a Moisés dale a la pero bendita gracias bendita misericordia que no vino Moisés por nosotros sino que vino Jesús por nosotros el cordero de Dios que quita el pecado del mundo el autor del libro o de la carta a los hebreos lo dijo de una manera que yo no lo pudiese decir mejor y yo quiero que usted vaya a su biblia en hebreos capítulo 3 del versículo 1 al versículo 6 ahí en pantalla aparece solamente el versículo 5 y 6 pero yo quiero leer del versículo 1 al versículo 6 Moisés cumplió con un propósito limitado por sus imperfecciones y por su pecado Cristo lo superó y el autor del libro de los hebreos lo despliega de una manera magistral hebreos capítulo 3 versículo 1 al versículo 6 cuando está ahí me dice amén por tanto hermanos santos de la iglesia bautista ciudad de Dios énfasis añadido por Félix Cabrera participantes del llamamiento celestial consideren subraye eso a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe el cual fue fiel al que lo designó como también lo fue Moisés escuche bien como lo fue Moisés en toda la casa de Dios porque Jesús ha sido considerado subraye digno de más gloria que Moisés así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa porque toda casa es hecha por alguno pero el que hace todas las cosas es quien Dios Moisés ahora si estamos en pantalla fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio para testimonio de lo que se yo quiero que subraye esto de lo que se iba a decir más tarde Moisés no es la culminación él es un tipo de algo que venía más tarde pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios cuya casa somos nosotros y aquí está la clave y esto es lo que yo quiero que subraye si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza Jesucristo es mejor y es mayor que Moisés porque Moisés fue siervo de la casa pero el hijo fue el constructor de la casa en esa casa que somos usted y yo permanecemos por los méritos de él pero se nos requiere que nos mantengamos firmes hasta el fin en nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza si usted está en Cristo si usted es miembro de esta iglesia aspira a ser miembro de esta iglesia o es miembro de otra iglesia que predica la palabra y el evangelio esto que acabamos de leer es una gran noticia y una garantía y mientras leemos y estudiamos este libro nosotros como pastores queremos una y otra vez recordarles que todo lo que leemos nos apunta a algo mejor y mayor pero si usted no es cristiano yo tengo que dejarle saber que ese que es mejor que Moisés un día un día le juzgará toda rodilla se doblará ante unos voluntariamente y otros voluntariamente unos para entrar al gozo del Señor y otro para recibir los frutos de sus decisiones por lo tanto este mejor y mayor mediador te está pidiendo hoy que tú respondas en arrepentimiento y en fe y que vivas de manera que le honre a él nosotros somos como el pueblo Dios es bueno nosotros no pero la salvación es del Señor y hoy si hoy si él hoy te ha mostrado tu condición corre a Cristo porque en él hay salvación perdón de pecados y vida eterna el que tenga oídos para oír yo ruego que haya escuchado la voz de Dios cierre sus ojos y permítame orar padre alabamos tu nombre por el poder glorioso de tu palabra y porque toda tu palabra apunta a ese gran mediador a ese único mediador a ese redentor a ese que vino en nuestro lugar a ese que perdonó nuestros pecados a ese que nos transformó y nos trajo de la vida de la muerte a la vida eterna y por eso hoy Señor queremos reconocer nuestra incapacidad y nuestra insuficiencia y pedirte perdón porque aún con los destellos de lo que vemos en este libro reconocemos que como ese pueblo nosotros somos infieles pero gracias porque aún con esta probadita podemos ser recordados que tú eres fiel y que la salvación no depende de lo que nosotros hagamos sino de lo que tú has hecho en Cristo y por eso para ti no hay nada imposible y en esta hora en medio nuestro o los que nos escuchan si hay alguno que todavía oh Dios vive en sus delitos y en sus pecados te rogamos que por el poder de tu espíritu y por la claridad de tu evangelio predicado tú le hayas podido mostrar quienes son le hayas quitado la venda de sus ojos hayan podido reconocer que son pecadores y le hayas dado un corazón y la fe para que puedan no solamente arrepentirse de sus pecados sino confesar a Jesucristo como Señor y como Salvador y te pedimos Señor por la iglesia que tú pongas hambre que tú pongas sed que tú pongas deseo en nosotros poder conocerte más que cuando nos adentremos en este libro de la misma manera que estamos haciendo en primera de Juan que en semanalmente y a través de nuestra lectura diaria en el plan de lectura que nuestro devocional y en nuestra oración que en el discipulado personal y colectivo que en la rendición de cuentas nosotros menguemos para que Cristo sea exaltado en nosotros oh Señor no queremos quedarnos de la misma manera queremos ser usados por ti para que los hombres puedan reconocer que son pecadores y que necesitan un salvador así que mientras nosotros somos desafiados pon en nosotros el deseo de predicar tu evangelio porque reconocemos que tú quieres salvar a los perdidos así que úsanos como iglesia mientras crecemos y compartimos a ti el único Dios verdadero y a Jesús como el Rey el Señor y Salvador del mundo esa es nuestra oración en el nombre de Jesús amén amén y amén un beque amén de Jesús o a ¡Gracias!